Muy buenas noches amigos de su canal, Jacómodo les ama. Y bueno, en esta ocasión hablaremos de una fragancia que está riquísima y pues bueno, es uno de los flankers de ya la original, Yop. Y estamos hablando de Yop Om Extreme. Esta fragancia es una línea de una casa que es alemana y sin embargo esta fragancia me dejó muy sorprendido. Al principio era un poco chocante porque acostumbrado a la Yop original es un poquito más acuerada, se siente el cuero más prominente. Sin embargo es justo lo necesario como para agradar porque es un poco sintético el cuero que tiene esta fragancia. Sin embargo es muy muy rico, muy bueno. Sus acordes principales, cálido, especiado, cuero, cacao, patchouli y otro acorde que es el animálico. Esta fragancia es una fragancia que me recuerda a una que otra del Medio Oriente porque para mí, en mi parecer, tiene algunos inciensos ahí. Tiene una sensación de incienso. Y más aparte se siente también una sensación como de fruta. Se siente frutita aquí en este envase. Es muy una sensación como para de noche. La Yop era imprescindible, es imprescindible decir que la Yop es muy buena para la noche. Y esta se convirtió, yo creo que en una de las opciones para noche que optaría un poquitito más que la Yop original. Ya que, bueno, se siente esa sensación más oscura. Es una sensación más nochera. Es de noche completamente. Esto yo lo recomiendo en un ambiente de frío, más en el invierno. En los lugares donde el otoño ya se empieza a tornar el de frío, ahí mero. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un otoño en donde se siente muy húmedo aún. Hasta diciembre es cuando empezamos a tener apenas las noches frescas. Y ya a finales de diciembre es cuando ya está más frío. En enero es cuando ya para nosotros es en nosotros el invierno y ya se siente completamente frío. Las noches, los días y las tardes un poquito cálidas. Pero ya cae la tarde y ya se siente completamente frío. Y esta es muy buena para los climas. Bueno, que los otoños ya empiezan a sentirse fríos. Los inviernos definitivamente porque se concentra más una potencia. Son bestiales estas duraciones. Son proyecciones de entre 6 y 7 oros. Estelas de las mismas duraciones. Y aparte, bueno, en piel y en la ropa queda muchísimo más tiempo. Sobrepasando las 13 horas. Esto es un poquito entre más ligero que la Yop original. Pero se siente, repito, más de esa transformación hacia inclinado hacia el obscur. Me encanta cómo está desarrollada la nota de salida de cacao. Tiene su cuero en su corazón. Muy delicioso. Vuelvo a repetir, se siente un poquito sintético. Pero no es una sensación molesta. No es una sensación que se denote mucho. Es una experiencia rica. Y pues con su asentado en fondo en patchouli. Así que esta es agradable masculina. Aquí, aunque sea dulce. Aquí se siente completamente una fragancia masculina. Que proyecta masculinidad. Una sensación y un boom. Fue una sensación y un boom de los noventas. Porque fue la Yop original. Se salió en el 89. Esta salió en el 2014. Y hay una frase de mi amigo Alejandro del grupo de Perfumeadictos. Alejandro Sánchez. Te mando un saludo. Y él tiene, pues son sus palabras. Es el one million de los noventas. Así que, con eso, les digo todo. La Yop original fue una fragancia que dio un boom. Que incluso mis tíos en los noventas. Yo llegué a ver una botella a dos de ellos. Compartían esa botella. Y era usarla cada fin de semana. Los sábados que ellos salían de trabajar. Llegaban a casa. Se arreglaban para irse de cotorreo. Y eran una de sus fragancias. Recuerdo algunas muy, muy potentes. Muy masculinas. Pero todas, todas en ese estilo. Se sentía un ambiente fiestero ya en la casa. Una vez que ellos estaban perfumando listos para salir. Yo estaba niño. Y me encantaba, pues irme también a probar esas fragancias. La Yop original es una chulada. Hace poco tuve la Yop original, la Yop tradicional. Pero fue como que se me, me dolía un poquito la cabeza. Pero, tengo un amigo en Estados Unidos que me enviará, está por enviarme una fragancia, la Yop, cuando era distribuida por Lancaster. Y estamos hablando de una presentación de 50 ml. No voy a decir cuánto me salió porque es una rareza entre sus colecciones. Así que, bueno, eso, eso realmente me tiene muy contento porque tendré la oportunidad de, de, de oler ese perfume realmente original. Espero que no esté razo, espero que no esté viejo, espero que esté, bueno, él sabe conservar las fragancias y nunca fue sacada de su empaque. Así que espero que esté intacto y vayamos, veremos esa experiencia. Sin embargo, bueno, vamos, vamos hablando un poquito más de esta. Y habla por sí sola. No es para todos, eso sí quiero decirles, no es para todo público. Esta es una fragancia que, que puede ser nuclear. Es nuclear si no se tiene cuidado. Yo, dos spray, tres spray, yo con eso tengo, pero no usaría más. Realmente, si quien usa más es porque quiere llamar mucho la atención y se vale. Así que, bueno, ya tú consideras cuántos son buenos para ti, pero es una bestia que va a proyectar un buen largo rato. Así que no, no, no dudo que te vas a quedar contento para aquellas personas que les gusta mucho el cuero, que les gustan las mezclas entre los frutos secos, los inciensos, el cacao. Y, pues, indispensablemente, que bueno, que les guste, pues, que sean para, para la noche. Mi recomendación para la, para, para el frío. Climas completamente, pues, secos y fríos. Esto va a proyectar riquísimo. Sin embargo, bueno, habrá personas que lo quieran usar todo el año y se vale. Esta es una muy buena fragancia que, bueno, repito, no es completamente para todos. Así que le damos un punto bueno a Yo Home Stream porque es un poquito adictiva. Yo la huelo, la puedo dejar y pueden pasar 20, 30, hay días y la quiero volver a oler. Pero hay días que de plano me arrimo la gaveta y nomás es como que la, la saco de su caja solamente para, para poder olerla. Me encanta, es una sensación de incienso, me trae paz, me trae una sensación relajación. Pero, ya en modo de uso, es, es, es imprescindible decir que es una, de buena a excelente fragancia. Sin más, me quedo a la orden, que acómodo les ama por ustedes, suscríbete, compártenos unos comentarios, algunas experiencias con algunos perfumes que tengamos en común y podremos sacar algún video nuevo. Me quedo a la orden y nos quedamos hablando de lo que más nos gusta.